La culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo Caramba siempre la pago yo Dicen que soy un canalla Se la han cogido conmigo Dicen que soy un canalla Se la han cogido conmigo Dicen que soy un canalla Esa mujer de mi amigo La culpa siempre la pago yo 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 Caramba siempre la pago yo Si se pierde una cartera Comentan que yo la tengo Si se pierde una cartera Comentan que yo la tengo Sin saber que esa cartera Me quiere tener por dueño a mí La culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo Caramba siempre la pago yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!